Ernesto La Guardia enfrenta difíciles momentos y es que a través de las redes sociales dio a conocer que está de luto por la repentina muerte de su mamá, Doña Yolanda Longuega Castellanos, a quien despidió con un conmovedor mensaje, estremeciendo a sus fieles admiradores. El actor de telenovelas como Contigo Sí utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la lamentable noticia, destacando el gran vacío que su mamá deja en su vida y destapó que Doña Yolanda falleció rodeada de su familia. Doña Yolanda Longuega Castellanos, mi querida mamá, con tu partida me dejas un vacío en el corazón que nunca nadie podrá llenar. Has partido de este plano terrenal para encontrarte en el cielo con tu adorado esposo, el doctor Enrique La Guardia y mamá grande. Partiste acompañada y rodeada del amor de tus cuatro hijos, Enrique, Víctor, Sergio y Ernesto, quienes nunca te olvidaremos, destacó. Ernesto La Guardia agradeció todo el amor que su mamá siempre le dio y destacó que ni él ni el resto de la familia olvidarán los momentos que pasaron juntos. Además aprovechó para destacar que junto a sus hermanos agradece las muestras de apoyo y cariño que están recibiendo. Gracias por tantos momentos inolvidables, tu risa, tus abrazos, tus besos y todo lo que siempre significaste para mí. Se quedará por siempre en mi memoria y en mi corazón. Te amaré hoy y siempre. Con gran cariño se despiden de ti, mis hijos y tus demás nietos, tus nueras, además de Liliana, mago y José, tus hermanos, tu cuñada, tu bisnieta, sobrinos y todo lo que te queremos. La familia La Guardia Longuega agradece su apoyo, cariño y respeto ante esta irreparable pérdida. Vivirás por siempre feliz en mi memoria, comentó. La estrella de televisión acompañó su conmovedor mensaje con una emotiva fotografía junto a su mamá, hecho que provocó que admiradores y famosos le mostraran su solidaridad en su perfil personal. Adamaris López indicó, lamento mucho la pérdida de tu mami, un abrazo repleto de cariño para toda la familia. Raquel Vigorra comentó, amigo, te abrazamos con todo el cariño que le tenemos. En casa sentimos su gran pérdida, pero sabemos que tu mami siempre estará cuidándolos a todos. Son una hermosa familia. Adrián Uribe optó por dedicarle al actor un emoji en forma de manos rezando.